Es por aquí A ver si es verdad que es por aquí Si no, será por la zona de arriba tirándome Vale, por aquí Es que esto es un laberinto ahora mismo Aquí a la izquierda, había un tío Ah no, una bola Uff, me hubiera matado, eh Si no había tenido nada de vida Ya no me acordaba, creía que era ¿Tienes magia para el arma? Sí que tengo magia Pero no quiero gastarla por si de verdad Encuentro al jefe Vale, por si encuentro al jefe Para no Para no ir sin nada ya Vale, aquí llegamos donde estaba el otro día Donde estábamos el otro día Solo que ¿por dónde es? Cuidado, paso que voy ardiendo Vale Vale, por aquí puede que sea ¿Qué le subiste? Se nota que ya les hacen más daño Seguí mejorando El pico Ahora mismo Creo que no subió Bueno, subió magia también Pero magia no No sube para el pico Corre, corre Sabemos que para que hay gente Ah, hostia La vida Que me ha quitado el fuego Ese chaval Uh Antes no me ha pegado Pero no vea, eh Buenas, Azul Ahora me estoy pensando El blue bone Que lo abandoné En su momento Pues Juegazo, eh, tío Juegazo, la verdad Vale, por la derecha Vi un objeto Esto sí me voy acordando Que a lo mejor no es por aquí Es por donde he dicho antes Tirándome Pero es que ya sabe Cómo es este juego Que es un laberinto Imagínate si te meten Un laberinto doruga de esta De verdad Vale, este va un poquito Para adelante, ¿verdad? Sí No tenemos acceso Con estos juegos El primer darse Se me borró la partida En la Play 3 Cuando ya estaba Bastante avanzado Joder Y en estos juegos Cuando llevas tanto tiempo Y tanta muerte Y todo Luego da Cosa, eh Volven a empezarlo Voy a intentar Voy a intentar matar a este Chavales Ah, mira Va para adelante Va para adelante A ver si sale de ahí mejor Detrás tiene un objeto Yo ese objeto Hombre Si está ahí Es porque no lo he cogido ¿Ahí te vas a quedar? Vale Pues sí Se va a quedar ¿No pegas? Ah no Que ahora se va para atrás Buah Vale ¿Cómo me cargo yo a este? Uh Vale Si me voy a poner al final Esto aquí Tampoco creo que vaya a gastar tanto ¿Eh? Voy a probar No, tonto Quería ponerme la espada Quito muy poco ¿Eh? Bueno Dos espadaso Vale Me mataron un golpe Con los pinzos esos Si me pongo en el lado Parece que no Me dio Uf Me ha dado Me ha dado ahí Bastante Pero no me mata De un O no me deja la mitad De la vida Si me pongo aquí en el lado No parece Pero es que ya le quito la mitad La mitad no Le quito mucho menos Le quito 18 Y antes le quitaba 50 Vale Vale Un golpecito De espada Ahí está Ahí está Hostia Al ver Que me aventaba No me acordaba Estaba leyendo Los comentarios Un fragmento A ver que tenía esto Vale A lo mejor no tenía nada Pero por aquí puede que se vaya el jefe Porque esto yo ya Si que no lo he visto No Va hacia la lava Vale Es otro camino hacia la lava Es el otro camino Bueno Por lo menos hemos cortado Por ahí hay otro vicio Que hay un objeto Y por aquí no he ido nunca Creo A ver que es esto No Esto a mi ya no me suena En tanto camino No No Definitivamente no me suena Cuidado con la lengua A mi que me llama Malodar Solo este antes Que el Bloodborne Pero bueno Siempre he escuchado cosas buenas A mi si me gusta mucho Al final Es lo mismo Pero No tienes escudo Sabes Hay menos armas Eso si es verdad Y menos armadura Pero las armas Si que todas tienen su Segunda posición ¿No? Como por ejemplo Hay una que es un martillo Una espada Y cuando la colocas aquí Tienes un martillo No se Está guay Es diferente Vale Lo que si parece Que hay escaleras Es que A ver Por aquí no parece Que me mate No se Que esto si Hay que estar atento A esto Por lo menos Ya hemos encontrado Un sitio Nuevo Tiene zona muy chula Este juego A mi Bueno Es que Sinceramente En En paisaje Me gustan más Los Dark Souls Los Demon's Souls Porque es más medieval En paisaje Si me gustan más Los Dark Souls Es que hay un objeto ¿No? Detrás de él Vale Mira Una piedra Por si me muero Ahora a ver Cómo salgo de aquí Hola No me jodas No voy a poder salir ¿Eh? Sí bueno Aquí sí hay más espacio En cuanto Sarte Venga Sarta Ahí está Vale Que tengo muy poca vida Para que me dé una piedra Me voy Bueno pues eso No sé si eres por aquí El jefe Pero Lo que sí es seguro Que yo por aquí No había ido Ya es una zona nueva La verdad que en el último directo Me desesperé un poquito Porque no sabía Por dónde ir No por otra cosa Ahí está Eso Porque el otro Es más gótico Por eso me llama este A ver si no me mato De verdad Hasta ahora ¿Cuál te ha hecho Más complicado Dark Souls Demon's Souls O Bloodborne Yo creo que es Bloodborne Porque los Dark Souls También los jugué con mi tío Y es lo que os dije El otro día O sea vale Cuando ayudamos a uno A un online Que entre dos o tres Lo matamos mucho más rápido Y Bloodborne Yo creo que se me hizo Más complicado por eso Porque los jugué más solo Bueno pues voy a tirar No sé si moriré No No pero no veas No pero no veas Vale Probaste Sekiro Si que lo probé Y me encanta Pero es de los juegos Que he dejado En Youtube a media Será otro Que no lo podríamos pasar O sea vale Hacer todas las sagas De Dark Souls Completo Me refiero a Demon's Souls ahora Dark Souls 1 Dark Souls 2 Dark Souls 3 Bloodborne Y Sekiro Es mucha tela Pero mira Son juegazos Que por cierto No hizo nada Pero he visto ahí La niebla del jefe O sea vale Ahí está el jefe Joder Uh Manos de Dios Esto que uno Manos de Dios Descanse en paz Por cierto Vaya lluvia Cuando no pega uno Pega el otro Además Ahí está Por ejemplo Estoy jugando Alphalau Que es de Play 4 Bueno Aquí hay más camino Ah no No Estoy jugando Alphalau 74 Y me está gustando Un montón Se vale He cruzado mal De él Pero a mí me gusta La verdad Eh ¿Cómo voy por ahí Tío? Ahí está Vemos Eh El contador de muerte Que por cierto Lo he cambiado Un poquito Tampoco que Se vea muy diferente Pero le he puesto Ahí otro tipo de letra Otra fuente Dame Y me van a dar Pero bueno Vamos Ya vale Al lío Voy a ponérmelo En orden De menor Esta me da Un poquito más de vida Y esta me da más Esto me lo quito Y vamos al lío Nuestra primera vez Contra el jefe A ver cómo va Voy a mirar Mira Me ha dado más hojas Voy a mirar un momento ¿Qué es los guantes estos? Ah no No son guantes Es un arma Ataque físico Ataque mágico Hace el guante este Chavales Pero porque pone Más 50 Ataque menos 38 Más 70 Menos 56 No sé por qué Ah porque no No tengo el daño puesto Vale Hace daño de magia Y la bonificación Cuantas más fuerzas tengas Y más magia tengas Más buenos son los puños Pues no está mal Pero que me lo tengo Que poner claro Uno en cada mano Que guay Hostia que guapo Pero no tengo No tengo ahora mismo Para llevarlo Y hace daño de magia Vale Me voy a poner la marita En la mano izquierda Para poder mejorar el pico Vale Pues no se puede ir por aquí Que raro ¿no? Hostia Me aparece invisible Bastante grande Pero bueno Esto voy a mirar Solo para ver Este es un jugador online Que me quiere ayudar La araña fue la quinta En este te permito 7 A ver A ver A ver A ver Un momento Cuidando A ver Vamos a meterse Aquí A ver A ver El jefe Tiene magia Yo he cruzado Que con el tiempo No están tan mal ¿Cuál no está tan mal? El Magia Se ve chulo Concentración Vamos a poner Al lío O sea vale Vale Me pongo esto Que el mejor pico Que tengamos Que el mejor arma Que tengamos Sea un pico A ver Que es El viso O sea vale Foto Me tengo que acordar Tío Que luego Para las miniaturas Queda super guay Aunque quite un poquito La magia Del principio Este es un cabrón Ah pues muy bien Hostia que guapo Esto si que es demon soul Joder Que guapo La magia Me imagino Ah pues muy bien Voy a hacer la foto Del tirón Antes de que me mate Voy a hacer esta De mientras Viene por mi En cuanto quite esto Vale No me ha dado No me ha dado No me ha dado Que me quemo Bueno Esta Esta foto Mejor Soy un fotógrafo De riego O sea vale Lo peor Lo peor Que me quemo Eh Buah Menos mal que rodo Me mata Me mata Dios chaval Es que no para De darme vida Voy a darme una de las grandes Y ya está En cuanto pueda Así no tengo que estar curando Vamos Vamos No me ha dejado ni levantar Tiet Tiet Ni No me ha dejado joder no tenía ¿por qué no me ha dado? no 115, casi mejor pegarle al palazo ostras, se acabáis pillado no, tanto del culo me mató por tonto, tío, no me lo puedo creer ¡ah, tío! me pará de flipendo, tío si en realidad estaba pegándole normal por el mal, porque tenía el pico, tío, de magia, en realidad no estaba mal, ¿eh? joder, he jugado mejor de lo que para ser la primera vez ha sido por una tontería, tío como casi siempre muero por una tontería de que me he estado dando la magia lo peor es que ha venido a por mí os lo prometo, y no sabía si tenía la varita o el escudo y tenía la varita, entonces lo que he hecho es poner el pico de magia en vez de cubrirme al darle al L1 pero bueno, bien, ¿eh? ostras, lo malo ahora mismo que vamos con la mitad de vida me mata del fuego, tío faltó de la música épica puede ser, ¿eh? que se la solté el primer intento no, por favor, no me mate me mató, tío no le estaba poniendo la magia no, tío siempre se queda nada voy a otro portal puedo ir, ¿eh? yo qué sé ¿queréis que vaya a otro portal? se vale por ver cómo es porque no se ha aburrido yo qué sé a lo mejor en otro portal encuentro del tirón una piedra de las buenas de esta de las que me cura es verdad que aquí tenemos un jefe pero vamos, que este jefe no lo vamos a saltar ni mucho menos venga, sí vamos ahí a otra piedra yo qué sé, tío porque no quiero dejar directo todavía aquí y tampoco quiero estar media hora ahí esperando pues mira voy a otro portal no sé a cuál no sé si ir a este de aquí arriba o ir a aquel de allí abajo vale, por la foto este no puede porque está roto me imagino que será más adelante no lo dejes todavía ¿cómo, cómo? no lo dejes todavía ¿cómo que no lo dejes todavía? si tú me has dicho que vaya a otro es que a lo mejor te refieres a otra cosa creo que voy a ir a este ¿vale? se ve guay también lo que sé vamos a ir a otro no sé, corta de... ah, vale, vale el directo vale, vale no había pillado abismo de corrupción loto real creo que me voy a morir a lo mejor no puedo ir a otro voy a leer los mensajes chavales bienvenido al otro lado no te fíes de un mentiroso no tengo ni... ah, mira, ¿por dónde es? vale, me lo acaba de decir ese fantasma te voy a tener que hacer sin cobre del directo me lo acaba de decir el fantasma bajando por aquí, tío lo de no te fíes de un mentiroso porque alguien le habrá puesto un mensaje de tírate seguro, ¿eh? ¿tú qué eres? vale, no está mal te he quitado la vida como a los otros sabrá yo la que me quitas tú la zona está guapa ha sido todo como muy... no me he caído de milagro le he dado al personaje este que ha muerto y se ha caído por ahí y se ha resbalado no, yo no me voy a ir por ahí ah, pues sí, sí que tengo que ir porque me he quedado aquí pues creo que voy a morir igual que ese y te da ahí, bruja vale eh... Nerta si el piso se rompe así en este sitio van a hacer las risas estos tienen pinta de cabroncete vale, hay un objeto ¿qué está pasando ahí arriba? me tiro ahí creo que es la única forma de llegar tirándome pero voy a coger esto primero ¿no? ahí aquí hay otra cosa ah, bueno descender ah, es una escalera vale, vale, vale pues entonces sí que me voy a voy a ir por ahí ¿no? ya te he dado para unos dos niveles ¿no? o sea, vale porque es casi un día de mí tío ¿esto qué es? oh, estrella de la mañana pum, pum ya está que la guerra 75 ya hace más daño que el pico de base a lo mejor ya es hora de ir mejorando otro arma estoy harto ya del pico ese oh, rey de mí ¿no? me he convertido en vuestro pushing ball que ya somos cuatro uff, no me cayó tío, no veo nada eh eh, no sé qué es lo que tiene pero lo quiero son antorchas, ¿no? ¿por qué marca? ahí está qué bien ¿no me iba a creer? vamos a estar a nadie vale, creo que ¿veis que aquí hay una plataforma ahí arriba, no? será tirándome desde arriba pero ¿cómo llego ahí? el chaco se ha cayado entre para abajo me parece, ¿no? a ver, ¿qué me das? bueno vale, ahí ha muerto a alguien ahora puedes venir a ver si te caes tú en vez de yo ay, por detrás ¿dónde ibas? no es mal que lo he visto me voy a poner la varita en la otra mano en serio no le he dado ¿es una máscara? como si es una máscara no, 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 no digo, si es una máscara voy a morir en el puente verá que se cae no, no, no ah, que es que salen del suelo también ese se ha caído ¿estoy en el mismo sitio o es cosa mía? no, no, no vale, eso se cae se ve ya, ven y veo una niebla ahí ya ¿están esperándome de verdad? no creo que se haya jefe va a ser de las puertas de estas de a ver, me he saltado varios sitios ya pero bueno no me dan ni una armadura nueva parece que estoy viendo por el mismo sitio alma de héroe esto parece el mismo sitio de antes del puente a ver obviamente estoy bajando pero ya me he dejado varios sitios ¿alguien sabe en qué parte de la última marica he estado? hostia, ¿qué eres tú? no va a pasar adelante a ver que escupe esto ah, que bien a ver que escupe esto veneno, fuego veneno vale, sabéis que no sabéis que no que me estoy muriendo lentamente tengo algo en contra del veneno creo que no detiene detiene el veneno el loto este ponte el anillo contra el veneno ya me acordaba no hace falta que me lo digas yo ya lo sabía ah, que no le hace falta no que no le afecta la magia que bien hola hola comprarme algo debo alimentar a mi niño a mi niño interior y me mata sería guapísimo una masa oh, oh, oh oh eh, callarse que hay buenas almas talismán de dios pico de guerra alabarda que me vende 10.000 pero me vende esto chavales lo que no sé si solo tiene una creo que solo tiene una para comprar que no es que tenga 50 y si tengo 50.000 puedo comprar 5 ¿sabéis? que tenga 1.000 o yo que sea o infinita y si tengo 50.000 armas puedo comprar 5 sino que creo que solo vende una y esta cota de mallas es buena 13, 32 ¿cómo es la mía? vale casco 13 pesera 32 ¿vale? voy a mirarle un segundo es igual que esta esta pesa 10 kilos y esta pesa 9 tampoco esta es bonita en realidad esta armadura es bonita la querría no es tan cara solo te faltan 9.500 creo eh es que pone un 1 por eso lo digo gelatina se recupera los puntos de salud lentamente hostia tampoco está tan mal esto esta mujer se podría ir a la esta a lo mejor si yo ahora con que le compre algo a lo mejor luego se va al otro lado no sé a la barda pico de guerra 11 10 14 14 14 de fuerza joder de verdad que no sé ahora mismo no puedo comprar nada pero que intento robar para que chavales esto es un talismán que los talismanes es para no es para la magia sino para los milagros que creo que hace daño con magia pero son otro tipo de cosas no para que ahorro chavales para que arma de las 3 el pico nuevo la la barda es 95 pero pero no sé si el pico nuevo diría yo 95 más 5 de bonificación pone es que eso yo creo que lo de más 7 de bonificación más 8 veis que abajo pone bonificación de atributos pues cuanto mejor sea eso cuanto más fuerza más destreza tenga pues mejor yo creo que sí que me pillara el pico el pico o la la barda me da igual el pico será la la barda es lenta pues sí también es verdad que es más bueno tampoco que tenga mucha clientela ¿eh vieja? como que tengo que perder tiempo me cago en todo hostia las ratas esas me revientan me revientan me revientan las ratas me han envenenado de verdad o no me han envenenado sino que me estoy ¿qué es lo que tengo? ¿qué es lo que tengo? ¿por qué me estoy muriendo? ¿es ahí abajo o no pone en ningún lado estado te contagiaron al gusto por el free fight no por favor pues no sé qué es lo que tengo toxicidad o algo así pero no sé cómo se quita eso ni idea de cómo llegar hasta allí tampoco fragmentos a ver si piedra algo salió aquí ¿eh? de vida me sigue quitando vida tío yo no sé qué hacer ah qué bien los papás ah qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien sí los hijos han llamado al padre 46 46 ¿no? me pusieron bravo hostia es verdad ahora salgo en el principio con todas las almas que tenía no estaba salida alma no pero si te refieres a la del jefe la del jefe ya la había muerto me imagino que te refieres a como que antes tenía musa por aquí he ido yo ya estoy divagando chavales qué bien de vida de vida uff voy a ir revisando porque antes digo me he dejado sitios atrás ¿veis? por ahí puedo ir y por ahí es por donde he ido antes ¿no? no, claro por aquí es por donde he venido ahora vale, vale, vale que yo me vaya quedando por donde he ido y por donde no vale, vale no mataré más niños ratas porque si no no qué bien qué juego más bueno y se hace daño él pero vamos que no que me he quedado aquí es que le daba todo a todos los botones no iba vale tío, esto es una mierda esto de la mitad os lo digo en serio os lo digo en serio si por lo menos hubiera más hogueras vale, esto es un puente ¿verdad? sí esto se tiene que poder tirar operar operar ahora saca yo talismán de dios el cielo lo que me va a vender bueno, bueno por lo mejor no es para utilizar milagros lote ah, vale el contrarreste la peste vale, vale eso era lo que tenía antes seguro y el talismán de dios este para qué sirve o es un arma sí, entonces puede que sea creo que sí que es para utilizar los milagros si, creo que sí que es un milagro veis que no puedo utilizar la magia y hace como que utiliza algo es un talismán para eso mismo sí, el jefe tiene pinta de ser veneno será una ratilla de esta seguro o algo así ahora viene uno por la espalda ¿no? ¿o no? ah, vale ese es el que tiene el veneno ¿ves que lo tiene rojo? ah, no, no, no no, no no, no, eso es porque estaba lo harto de que ha muerto alguien ah, yo que no tengo de verdad lo de la alabarda por lo menos llega más lejos ¿eh? esa vale os lo prometo que estoy por ponerme la alabarda eh, comprarla digo porque aquí no la tengo ¿no? no, aquí no la tengo es que por lo menos llega más lejos ah, no, no, no ah, no, no No, 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 no. Resina negra, vale. Eso tiene que hacer más daño contra... Bueno, daño de, mejor dicho. A ver si sí que tengo más vida. Daño de veneno o algo sincera. Encanta el arma derecha con llamas intensas. Se aplica el arma derecha ya temporariamente. Arde con más intensidad que la resina normal, pero no dura tanto. Vale, con llamas. En vez de fuego rojo será negro. Pero dura menos tiempo haciendo más daño, seguro. Ya terminamos. Aquí hay otro objeto, ¿no? Fragmento de piedra tenue. Esto no lo había conocido yo antes. Ah, vale. Bueno, sí, eso me habrá dado un viso esto. No, espérate. Me matan. Joder. Y me da. Estoy echando vida, eh. Es verdad, tío. Me mató. Joder, tío. No se puede, tío. Se puede, pero no iba a ser ya la primera. No iba a ser ya la primera, chavales. Un golpe. Un golpe. Adiós. Y me da otra vez. Y me da otra vez. Joder, tío. Qué difícil. Es que no sé qué hacer. No me mates, por favor. Joder, que te pegan cuatro golpes. Me mata. Me mató, tío. Y me mata de un golpe. Pero como si yo, que lo he matado también gracias a él. Él fue. Ella te mató, tío. Enter a la primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Me quemo, tío! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Me caes! ¡No! 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 No sé por qué no, a veces no me da, pero no me voy a creer. No sé por qué no, pero no me voy a creer. No sé por qué no. No sé por qué no, pero no me voy a creer. No sé por qué no, pero no me voy a creer.